Encantado que estén con nosotros, siempre informándose del acontecer económico de nuestro país. Y buenas noticias para los capitaleros nicaragüenses, y es que el aumento en los precios internacionales del café favorece a miles de productores del grano de oro. Pablo López nos amplía. Actualmente en los mercados internacionales, el quintal de café se cotiza por encima de los 170 dólares, mientras que a finales del año pasado apenas alcanzaba 100 dólares. Los cafetaleros esperan que el precio continúe mejorando. En los últimos días ha repuntado el precio internacional del café, pues creo que está a 176 ahorita. Esto creo que algo así está, pues, 176, 175 y pico por ahí anda. Es un buen precio, porque el café había tenido una baja sensible en los días pasados. Otra buena noticia es que debido a las lluvias que han habido, tenemos una excelente preparación para la próxima cosecha. Es decir, hay una floración muy buena. Los productores consideran el aumento de precios como un aliciente debido al alza global en los costos de insumos agrícolas. Los problemas radican en que el productor, sobre todo el pequeño, recordemos que nosotros en nuestro país tenemos alrededor de 46, 48 mil productores de café, el 80, 85% de esos son pequeños. Es gente que tiene muchos problemas para acceder a recursos financieros que dificultan, puede hacer un manejo eficiente de las plantaciones de café. Pongo un ejemplo, ahorita, pues, tenemos esa excelente preparación para la próxima cosecha. Pero ya el productor debería tener resuelto su problema de habilitación para obtener los insumos para la fertilización y no los tiene. Los cafetaleros prevén seguir aportando al crecimiento económico del país, ya que el rubro es uno de los principales productos exportables. El ciclo anterior generó divisas superiores a los 700 millones de dólares. Pablo López, TV Noticias. Sí. Sí. Sí.